En el municipio de La Paz, un grupo de ciudadanos impulsan un proyecto que busca declarar las almohábanas y sus manifestaciones culturales patrimonio cultural inmaterial. En el patrimonio gastronómico está la almohábana, pero nosotros tenemos que identificar además el patrimonio arquitectónico, que va intrínseco en lo de la almohábana. El arquitectónico, porque para hacer la almohábana se necesita construir el horno, y eso es histórico. Se necesita tener en cuenta la gastronomía, el pan ese, y aquí de la gastronomía somos ricos. Y también el ecológico, ¿por qué? Porque si nosotros seguimos deforestando, cortando madera, sacar leña, para hacer el fuego, para que el horno funcione y podamos adorar a las almohábanas, lo vamos a acabar. ¿Para qué se hacen esos patrimonios? Para jalonar recursos, para que eso sea una realidad perdurable con el tiempo. También el musical, está intrínseco aquí, la puya almohabanera, representada aquí en el finado José Francisco Mejía Pachito, ganador de dos veces del Festival de la Leyenda Vallenata, con la canción inédita, donde está intrínseca la puya almohabanera. Va a haber recursos que debe ser para promover la organización de esa fábrica, porque esto es una fábrica, esto es generadora de recursos, que es lo que todos buscamos, pero hay que construirla dentro de una planificación, no de jalonar recursos para después no saber en qué se le van a invertir. Y hay que saberlos invertir, porque el Estado hay que soportarlos con proyectos, pero esos proyectos coherentes. Por eso yo quiero que ese proyecto enmarque también lo agropecuario. ¿Por qué lo agropecuario? Porque la materia prima para hacer la almohabana depende del agro. El maíz, ¿se siembra dónde? ¿Quién no siembra? El campesino. De que la base de eso también el queso, la leche. La rosa, ¿para qué? Para que las hojas son donde se ubican las almohabanas para que sean doradas. Y un poco de cosas de esas, hasta hay que meterle la literatura, lo folclórico, lo artesanal, porque esto también es artesanal. Para alcanzar la declaratoria, primeramente el proyecto se debe presentar ante el Consejo que la alcaldesa debe sancionar. Posteriormente se envía al departamento mediante un acto administrativo que es evaluado por el Consejo Departamental de Cultura que luego lo remiten a la Asamblea Departamental para que finalmente pase a la Comisión Nacional de Patrimonio del Ministerio de Cultura.